Como siempre te recordamos, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio. Síguenos en redes sociales, nos encuentras como Full Autor. Déjanos tus comentarios y si te gustó este capítulo, ayúdanos compartiendo con tus amigos. Patricio Jarpa, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Hola Eduardo, ¿cómo estáis? ¿Todo bien por acá? Mira, fuera de micrófono, antes de empezar esta conversación me di cuenta que tenías mucha información que dar y empezamos al tiro. Y te estaba preguntando precisamente por lo que había sucedido en Puerto Boulder, en Puerto Montt, en la segunda fecha de lo que es la serie de Premasters de Boulders que va desde abril a octubre con una gran final, después entre ahí a final de año, en noviembre, ¿cuál es la evaluación que ustedes tienen de lo sucedido en esta casa nueva? Casa nueva, sí. Bueno, la idea es siempre ir buscando nuevos lugares y también ir posicionando a los antiguos. Y esta vez nos tocó movernos a Puerto Montt con la apertura de un nuevo gimnasio de escalada que se llama Puerto Boulder, ahí ubicado cerca, más o menos cerca de Angelmo, donde ahí los chiquillos aprovecharon también de hacer la inauguración oficial del gimnasio, este lanzamiento, con un muro impecable, con presas nuevas, con el cariño sureño en el fondo que se deja notar. La verdad es que el público le dio muchísimo ímpetu, muchísima agarra, tenía esos momentos de tensión obviamente en los crux, nos fuimos en el fondo como con una energía bien power transmitida. Ahí los chiquillos también pudieron tener su inauguración, les mando un saludo enorme, para poder posicionar también el gimnasio y que el deporte y la escalada en el fondo siga creciendo, sobre todo ahí en Puerto Montt, que con este gimnasio seguro tira para arriba. Estuvo muy bueno. Sí, recordemos que esto sucedió en el mes de mayo y ahora ahí finalizando este mes ya se nos viene con todo lo que será la tercera fecha en un hangar boulder ubicado en la comuna de San Miguel, Santiago, iríamos ya casi por el 50% de lo que es esta serie de premasters. ¿Cuáles son las expectativas que tienes y que tienen ustedes en realidad con esta fecha en Santiago? Chuta, hangar es a mi gusto uno como de los lugares más estratégicos en el desarrollo del boulder, principalmente por el espacio que el gimnasio tiene, es un gimnasio enorme, probablemente uno de los más grandes de los que he estado en Sudamérica y tiene varias novedades porque lo ampliaron aún más, entonces la superficie escalable es realmente grande, todos los que vayan el próximo sábado se van a sorprender porque la verdad es que se ha hecho una pega de joyería a mi gusto en ese gimnasio, un muro impecable, con terminaciones de alto nivel, presas europeas por así decirlo, en gran parte están nuevas, entonces sin duda un lugar grande con una infraestructura de lujo, con abridores, son extranjeros, que se está armando un muy buen equipo y desarrollando un tremendo equipo de abridores, que obviamente es una pega tremendamente difícil y finísima, de cara al máster también, para llegar con boulder realmente puro filete por así decirlo, pucha, toma tiempo, y obviamente Hangar va a ser un lugar específico para seguir desarrollando ese equipo y que lleguen también al máster ya completamente prolijo. Así que ya completamos a todos los inscritos, llenamos los cupos, tenemos más de 70 ya confirmados, van a ser cerca de 85 la lista total cerrados, y se nos viene una jornada buenísima, ahí yo creo que lo interesante o la invitación está en atreverse, hay boulders, sí, son duros, pero también es ir a probar y probarse a sí mismo, y no frustrarse si uno no puede solucionar un problema o no te podés montar a la primera, pero sí entender en el fondo cómo se está desarrollando la apertura y la experiencia también de esta disciplina que se está llevando a un nivel muchísimo más elevado de lo que habíamos visto, entonces está súper, súper interesante. Recordemos que cada una de las fechas se entrega a cuatro cupos, ¿cierto? Dos para las mujeres y dos para los hombres. Va a estar bien reñido todo esto, normalmente las reglas del juego dicen que todo parte a las 9, hasta las 9 de la noche, o sea, son 12 horas de escalada con todo, y se abre la puerta también para hacer una suerte de festival nocturno, o una escalada nocturna, un night climbing, como le dicen. Bueno, yo creo que aquí va a pasar de todo. Para los que quieren algún tipo de información es súper fácil llegar, si toman la línea 2 del metro, están ahí entre el Llano y San Miguel y se van caminando, son seis cuadras, esa es la ruta que voy a tomar yo, yo ya la investigué, así que creo que va a ser súper fácil para todos poder lograrlo y poder conocer este nuevo espacio, porque recuerdo que se está inaugurando justo antes de la pandemia, ¿no? Sí, de hecho se inauguró con el premaster del 2020, y luego de eso, pandemia, cerrado, y bueno, obviamente después de la pandemia volvió a abrir, y quizás ahí han estado haciendo algunos night climbing y algunos eventos entretenidos, pero probablemente este es un tremendo evento para dar a conocer también al gimnasio a la comuna, para que lleguen más escaladores de San Miguel, y para que los que están en distintas comunas también puedan viajar y darse el tiempo de ir a conocerlo, porque vale 100% la pena, está bueno, es una súper linda apuesta. Vamos a hacer los esfuerzos para poder contactar al dueño de casa, Juan José Fernández, para ver que nos cuente un poquito más, algún tipo de detalle, porque siempre es importante ver qué nos puede preparar esta fecha que se viene el 4 de junio, creo que es súper importante dejar a todos invitados, ¿no es cierto?, este 4 de junio. Por favor, Patricio. Vayan, va a estar bueno, el nivel de escalada está altísimo, suena extraño, pero la pandemia los hizo más fuertes a muchísimos, sobre todo a las nuevas generaciones, me tocó ver al menos en Puerto Montt de que están muy fuertes, me sorprendió el nivel de los más chicos, y eso obviamente habla muy bien de que allá va el futuro, entonces invitadísimos a probar, a atreverse, a disfrutar también de la escalada y a compartir. Así que todos invitados ahí a Angara, a San Miguel, a conocer este gimnasio que está de estándar espectacular. Vayan, no más, sin miedo. Ahí estaremos. Juan José Fernández, ¿cómo estás? Encantado de saludarte tanto, tanto tiempo. Bien, Eduardo, muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás Full Outer? Aquí estamos, estamos bien, estamos bien, gracias a Dios. Oye, qué bonita vista nos estás entregando, entiendo que estás precisamente en Hangar Boulder, está ubicado en la comuna de San Miguel. Cuéntanos un poquito de esto, porque el plato de fondo se viene con todo este día sábado, 4 de junio, la edición del Premaster Santiago, pero cuéntanos un poquito de la casita, de dónde estás. Hangar es un proyecto que teníamos hace muchos años, con el objetivo de hacer un gimnasio grande en el fondo, que entrara mucha gente, poder hacer todos los muros que queríamos, y lo estamos cumpliendo de a poco. Esta es la segunda etapa de construcción, la primera fue justo antes de la pandemia, fue un poco caótica la cosa, pero sobrevivimos, y aquí estamos ya terminando la segunda etapa. ¿Quieres que te muestre un poco? ¿Puedo hacer un pequeño...? Sí, dale, muestra, por favor. Desde ahí, desde ahí más o menos, en adelante todo para allá, son los muros actuales, ¿verdad? Después se va a ver la recepción, la entrada, y ahora siguen los muros nuevos. Y todo lo que está ahí es un muro nuevo, un muro nuevo. ¡Qué buena! Todo eso es un muro nuevo, que va a ser estrenado ahora para el Premaster. Entonces estamos muy contentos de poder invitar a todo el mundo a escalar a esta gran casa de escalada. Se ve un espacio muy grande, ¿cuánto es aproximadamente, para tener una idea? Toda la propiedad son 600 metros, 1.000 metros cuadrados, más o menos, y un poquito más, un poco más. Y tenemos este gran galpón, que tiene 600, y tenemos otro galpón al lado, donde lo estamos arreglando para que sea para un entrenamiento más específico. Un muro tipo System, que es como espejo, en el fondo. Tú puedes hacer el mismo movimiento para la derecha o para la izquierda. Mucho artilugio ahí para entrenar y cositas más de entrenamiento y escuela. Es un proyecto de largo plazo. Sí, la idea es que tenemos un contrato a largo plazo acá, arrendamos acá nosotros, y la idea es ir agrandándolo de a poquitito, y en la medida también de que se puede. Mucho cariño aquí en la construcción. Empiezan a funcionar, me imagino, ya cuando la pandemia empieza a soltar un poquito ya estas restricciones, y hoy día el trabajo, por lo que estamos viendo, se está desarrollando, y están operativos de lunes a domingo. Cuéntanos un poquito de la operación antes de pasar a lo que es el premás. Sí, estamos desde las 7 y media de la mañana hasta las 10 de la noche, lunes a viernes. Sábado y domingo, desde las 10 de la mañana a 10 de la noche. Así que por WhatsApp ahí se reserva o se llega simplemente, no hay ningún problema, y tenemos mucha capacidad. Eso te iba a preguntar precisamente, en pandemia se puso muy de moda esto de los aforos, sin pandemia, en un régimen que podríamos llamar. ¿Cuántas personas ustedes estiman que deberían estar ahí con el gimnasio operando? Si entran por temas legales, son hartos, pero la verdad es que los aforos los reducimos. No sé, 80, 100 personas es lo que nosotros estamos manejando ahora como máximo. La ley nos permite más, pero en los horarios peak no dejamos que entre demasiada gente todavía, por un tema de que la gente esté bien, los que están escalando. Y las proyecciones o los planes futuros de todos estos espacios, también como este, con un poquito más de nivel un poco más alto, es poder crear un espacio en donde todos los niveles puedan convivir. Exactamente, sí. Mira, antiguamente hacíamos un gimnasio escalada, el primero que hice en el año 98. Pensábamos en hacer todo, desde los cumpleaños, las clases para los niños con minusvalía, para clases metrata de colegio. Ahora hemos achicado eso un poco y ya cumpleaños prácticamente no hacemos. Y lo que sí hacemos es que permitimos que escalen desde niños chiquititos hasta adulto mayor, no hay problema. Y pasando por toda la diversidad de niveles. Pero sí específicamente escalada de boulder. No nos queremos ampliar a más que eso para poder brindar el mejor servicio posible en esta especialidad y que es la que nos tiene aquí muy motivados para crecer. Entonces, puede venir un niño pequeño a escalar al boulder de todas las variedades y dificultades en todas las inclinaciones y va a poder, por ejemplo, con los nuevos muros, va a poder estar viniendo 30 días de una semana sin repetirse todos los grupos. Un tremendo desafío. Sí, pues ese es el objetivo. Que puedan, en el fondo, venir muchas veces. Y también que vayan a otros gimnasios. Pero el que quiere venir para acá, que tenga para regodearse todo el rato. Juan José Fernández, este 4 de junio se va a realizar la tercera fecha de lo que ha sido una nueva edición del premaster de boulder que antes tenía otro formato. Normalmente estábamos acostumbrados a que fuera un verano muy intenso en donde enero, febrero y un poquito de marzo tal vez se apretaba la agenda y todo el mundo era invitado a escalar. Y ahora el recorrido se extendió y se extendió bastante en territorio y en fecha. Y justamente ha venido partiendo ya con dos fechas anteriores en Puerto Mónico y Ayque. Te quería preguntar primero qué te ha parecido este nuevo formato y cómo lo es. Mira, es un cambio. No es que lo anterior haya sido malo, pero este es un cambio positivo. Lo anterior fue muy bueno en su momento. De hecho, primero no existía un premaster. La evolución fue que después se hizo un premaster solamente en Santiago. Lo hicimos en Molesport en esa época y vimos que enganchaba a la gente. Y sirve además como un preparativo para este gran evento. Que nos dábamos cuenta que nos necesitábamos, no solamente los competidores, también los organizadores, este feedback con el ambiente para poder ajustar más las tuercas de una competencia de alto nivel, que es lo que sucede en el master. Y entonces decidimos ya, hagamos varios premaster durante el verano, pero el verano tiene pocos fines de semana, al fin de cuentas. Entonces estamos todos los fines de semana viajando por Chile, haciendo los premaster. Era un poco una locura, pero lo logramos, escalaba mucha gente. Teníamos cerca de 300 competidores de regiones que lograban vivir la experiencia parecida a lo que se hace en el master. Ese es un primer objetivo, es como llevar una competencia de alto nivel a las regiones. ¿Cómo se hacen, cómo se ven los campeonatos de los videos? Bueno, así son. Entonces la gente los vivía y podía participar en esta competencia. Y este año dio una vuelta, que a mi gusto es un gran avance, y hicimos una etapa más del premaster. Antiguamente era una pura ronda de escalada. Entonces era como solo clasificatoria o final directamente. Ahora se hace una clasificatoria y una final. Entonces podemos nivelar un poco más. Hay más oportunidades para los que están más peleados los puestos. Y además de eso, los separamos en tiempo. Porque así se genera una especie de circuito nacional. Bueno, que hace falta. No vamos a dar más detalles, pero creo que sí, que hace falta hacer circuitos nacionales deportivos sanos y la mejor calidad posible. Sin duda, esto de ir a lo largo del año prácticamente, genera conversación, genera discusión, genera oportunidades de mejora. Y también, digámoslo, para el mismo escalador, para el que está ahí motivado con entrar en la competencia, va a tener más tiempo. Como tú bien decías antes, estaba muy comprimido. Si no estoy en esto, estoy en parte de semanas más. Entonces la etapa de decisión, inclusive, ¿qué tan mejor voy a llegar? O sea, estamos hablando de que estamos pasando siempre a un siguiente nivel en todos los niveles. O sea, cada uno va mejorando en el nivel propio. Entonces, sin duda que va a ser una buena noticia. Dependiendo, evidentemente, de las capacidades de cada gimnasio, que hemos visto bonitas sorpresas, porque entiendo que la experiencia de Puerto Montt fue muy motivadora. Entregó muy buenos resultados. Un nuevo espacio también. Entonces, se va generando más actividad. En lo que respecta a Hangar, tú ya nos mostraste y es un tremendo lugar, pero también las condiciones son las mismas. Van a clasificar dos mujeres y van a clasificar dos hombres. Me imagino que también, por el hecho de que está en la región metropolitana, hay un volumen mayor de participación, ¿no? Sí, hay un volumen mayor. Tenemos una lista espera por si alguien desiste y quiere ocupar ese cupo. Y lo que prima es que el nivel es más alto también. O sea, vamos a tener a Facundo Langmen, vamos a tener a Soho Langmen, y así a varios competidores de alto nivel, a Lucas Gaona en la apertura, en el diseño de la ruta. Va a ser un campeonato... Mira, el nivel en relación al máster va a ser un poquito más pequeño, más bajo. No va a ser como gran diferencia la ruta más dura. Pero sí vamos a tener más paridad, vamos a tener unos bloques más fáciles para poder, en el fondo, ampliar el abanico de niveles, que es lo que va a suceder acá. En el máster, los cinco o seis mejores están demasiado cerca. Acá seguramente se van a separar un poquito más. ¿Quién sabe? El primer semestre se haga un Santiago 1 y el segundo semestre un Santiago 2, para no dejar a tanto escalador y escalador ahí que va a estar con ganas de participar. Para los que no participamos, para los que no competimos directamente y quisiéramos ir a dar una vuelta, cuéntanos, ¿va a ser posible? Todo depende de las fases, cómo vayan avanzando, cómo sigan. Pero en principio, sí, cualquiera puede entrar gratuitamente a mirar. No va a haber ningún problema. Lo que sí, si cambia de fase, vamos a estar obligados a restringir mucho el acceso. A lo que dice la ley, en el fondo, que no me acuerdo en este momento las cantidades. Pero es por metro cuadrado, así que vamos a tener que limitarnos bastante. El acceso es muy rápido. Entiendo que, como bien lo decía yo al principio, están en San Miguel, yo tomo la línea 2 del metro, estoy ahí entre la misma estación San Miguel y la anterior, que no me acuerdo el nombre. El otro día me... Oballe. Oballe, perfecto. Oballe, claro. Entre Santa Rosa y Granadaña. Estamos al lado de la municipalidad de San Miguel. Muy céntrico para Santiago. Siempre hay gente que me dice, ¿por qué te pusiste acá? Porque es lejos de algunos, pero siempre va a ser más lejos de... Depende del punto de vista, claro. ¿Lejos con respecto a qué? No, yo creo que la apuesta es súper agresiva y muy potente. En particular, creo que acercan la escalada a un público que tradicionalmente tenía que moverse un poco al sector oriente, ¿no es cierto? Donde están tradicionalmente o donde están tradicionalmente los muros. Y eso, de alguna manera, es un doble clic para hacer más popular un deporte que está llamado a ser popular, ¿no? Exactamente. La verdad es que gimnasios de escalada hoy en día no es nada en relación a lo que van a ver en 10 años más. Estoy seguro. O sea, nosotros hemos hecho varios gimnasios, pero cuando se genera un nuevo gimnasio no es una competencia. Es un espacio que se le abre a la gente local porque los gimnasios de escalada van a ir ocupando espacios de lo que todos los... quieren hacer, que es trepar. Entonces, no hay que enrollarse mucho, hay que facilitar un espacio en todas partes porque además esta disciplina no solamente ayuda en la salud de cada persona, sino en la psiqui y en la sociedad finalmente porque tenemos a niños más tranquilos ocupando su tiempo en cosas sanas. Imagínate que una ruta es un proyecto. Entonces, tú te enfocas en tu proyecto y lo tienes que trabajar. Para trabajar lo tienes que trabajar. Técnica, estrategia, fuerza. El compañero te ayuda porque te va ayudando a ver los defectos. Hay un montón de factores que la escalada hace que sea muy millonaria en beneficio. Con respecto a la misma disciplina, hay personas que opinan que inclusive la pandemia le hizo bien a la escalada. Muchos estuvieron entrenando y volvieron más fuertes. ¿Cómo se vivió desde el mundo de la escalada que tú estás muy compenetrado, muy adentro, estos dos años, casi tres años de pandemia? No, es increíble. La verdad es que es un fenómeno mundial la pandemia y en la escalada específicamente creo que en parte tienen razón. El resultado final es más bien positivo. Se generaron muchos muros en casa. Muchos muros en casa. A los gimnasios nos fue muy mal. Nos endeudamos hasta el 2026 más o menos para poder mantenerlo porque había que seguir pagando cosas, 20.000 cosas. Desde la luz hasta liquidaciones, todo. Entonces fue un golpe económico muy fuerte pero la verdad es que lo valoro, valoro la pandemia mucho y creo que finalmente va a seguir siendo positiva. Por lo menos, yo sé que lamentamos que se han ido muchas personas por esto pero nadie lo podía evitar, la verdad. No lo vimos venir, como dicen por ahí. Juan José Fernández, entonces la invitación la podríamos dejar súper clara que es durante todo el día sábado porque entiendo que es de 9 a 9 o de 9 a 21, desde muy temprano. Cuéntanos un poquito cómo es la dinámica porque yo tengo entendido que son seis premasters, cada uno entrega cuatro cupos, dos mujeres, dos hombres, como lo decíamos anteriormente. Acá, como tú bien dices, también hay una lista de espera. ¿Cómo es el proceso? La escalada, el primer escalador inicia a las 10 de la mañana, el punto. Empieza en el bloque número 1 y así va a ir pasando, cada cinco minutos hay cambio. Entonces, los primeros cinco minutos está el escalador número 1 en el bloque 1. Los siguientes cinco minutos, el escalador número 1 pasa a descansar cinco minutos. Digamos que el minuto entre 10 y 15 pasa el primer escalador al bloque número 2. Y en el bloque número 1 ya está entrando el número 3 en ese momento, porque el 2 pasó en el descanso del primero. ¿Se entiende? Cada cinco minutos va entrando uno, uno nuevo. Y entre cada bloque hay cinco minutos de descanso. Entonces, un escalador para hacer cinco boulders se demora 25 minutos en hacer todo el recorrido. Desde que empieza, bloque número 1, escalada, descanso, escalada, descanso, escalada, descanso, escalada, se retira. Entonces, tenemos toda una mañana con más de 60 hombres, que es la ronda larga en el fondo, con cerca de 20 mujeres. Entonces, los hombres empiezan a las 10 de la mañana, las mujeres van a empezar a escalar recién cerca de las 12 y media en la clasificatoria. Lo hicimos así también para que hubiese una sala de aislamiento más saludable, digámoslo, no tan colapsada de gente. Entonces, toda la mañana tenemos clasificatoria hasta, se extiende hasta las 5 de la tarde, más o menos. De ahí hay un break y a las 7 de la tarde empiezan las finales. En las finales solamente hay 6 mujeres y 6 hombres. La final, que es la parte más entretenida, empieza a las 7 de la tarde. Y de ahí son 3 bloques para mujeres y 3 para hombres y van simultáneos. Entonces, es bien divertida la final. Yo recomiendo, sobre todo, que vayan a la final. La clasificatoria es divertida, pero es mejor la final. Juan José, te quiero agradecer enormemente la posibilidad de conversar, de ver de alguna manera lo que es Hangar y ojalá podamos estar ahí sin duda este sábado. Y te quiero invitar, no sé, si quieres agregar algo más a esta pequeña conversación. No, solamente agradecer a Full Autos que siempre he estado ahí apoyando. Les agradezco mucho. Y a todos los que se motivan con la escalada, invitarlos a cualquier gimnasio en Chile que prueben una vez por lo menos, de a poquitito. Pon cuidado que el Buller tiene caída con el chenete igual. Hay un impacto. Entonces, hay que ser un poco criterioso igual. Muchísimas gracias.